¿Cómo andan? Buenas, ¿todo bien? Bueno, les cuento un poco de en qué ando ahora. Estoy acá con Pacha, que Pacha es una pitón birmana que nosotros mantenemos hace un montón de años, hace como 12 años que la mantenemos o más quizás, hace ya demasiado tiempo y tampoco es que lo recuerde con tanta claridad el momento exacto en que la adquirimos a Pachita pero hace un montón de años que la tenemos y es un animal con el que he compartido, y papá también, incluso Yara que ha compartido toda su vida con Pacha y bueno, es un animal re bueno, re tranquilo, re lindo ahora les voy a mostrar quién es que bueno, es una pitón birmana, el nombre de la especie, que es una especie originaria de Asia ella nació acá en Uruguay igual, no es un animal que haya nacido ni en el entorno natural ni se capturó de ningún lado, ni nada similar ella nacía en cautiverio, es un animal doméstico y ahora van a ver lo que es su comportamiento es un animal muy lindo, muy bueno y nada, quería mostrarles un poco lo que hacemos acá nosotros en Alternatus de la parte del mantenimiento de los animales y demás yo ahora le limpié su casa, su refugio, su recinto y bueno, ahora la vamos a devolver a su espacio pero nada, quería como mostrarles un poco eso ahora en este momento estamos en el reptilario, digamos provisorio que es el reptilario en el que vamos a estar hasta que se termine la obra del local nuevo y bueno, y por esa razón, de repente lo que es el escenario no es lo más lindo y lo más estético y favorable de compartir pero bueno, es la instalación que tenemos provisoriamente ahora y quería, bueno, mostrarles eso, un poco de lo que es el trabajo con los animales diariamente y en este caso, con Pachita bueno, ahora vamos a ver a Pacha les voy a mostrar a Pacha acá anda Pachuli me encantas Pachita linda bueno, te voy a llevar de nuevo para la cucha, dale mire, les voy a mostrar ahora que la vamos a hacer bueno, vamos a dejarla por ahí ahí, dale le dejé el teléfono y ahora vamos a agarrar la pachita y vamos a llevarla para su casa, ahí para el pecito de ella y bueno, y eso, andábamos limpiándole un poco la casita para que pueda volver a su lugar y estar cómoda en su espacio ahora y les voy a mostrar un poco más a Pacha ¡Gracias! 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 y bueno, era un poquito eso lo que les quería mostrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!